Tómese los medicamentos Tómese los medicamentos Tiene que tomárselos No me interesa Se los vamos a dar a la fuerza La casa La casa no existe No está aquí Porque nadie me cree Está allá No está Está El medicamento Se los vamos a dar a la fuerza La casa no existe Hola, Suri. Soy Iván. Sé que eres especial y que pasaste por algo en esa maldita casa. Tengo que escapar de aquí, pero estas malditas pastillas no me dejan emplear mis capacidades mentales. Yo te puedo ayudar con tus capacidades mentales y también a salir de aquí. Tengo que encontrar a mis amigos. ¡Suéltame! ¡Apuéstate! ¡Dúrmete! 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 Tengo el don para mejorar las capacidades de los demás Vamos a salvar mis amigos Matilda han vivido muchas desapariciones y no se sabe por qué Sí, mi papá que trabaja en la PDI Ayer lo escuché hablando por teléfono Y todo se relaciona con la casa abandonada que se quemó el año pasado Algunos dicen que fueron los papás de los niños desaparecidos Y otros dicen que fueron los ocupados Sé que la única niña que sobrevivió estudia en este liceo Podríamos averiguar qué pasó con él Y si no descubren Matilda Vamos a la sala de los inspectores a buscar los documentos Quizá ahí aparezca información sobre ellos Vamos, antes que toquen ¿Qué hacen aquí? Estamos buscando información sobre la mujer loca Acá están hablando de comenta Acá viene la información Acompáñenme, la van a viajar ¿Qué hacen acá? El PDI importa Mira, sé muy bien que lo tuve en nuestro negocio Algo estás haciendo Quiero que el nombre de la niña que esté tan canta Es algo de sube, Sara Pero creo que está por acá Esteban ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Ya te quedé sin amor, te ránico La desaparición es Esmeralda Ven a ver, ven a ver Pero ya abran la puerta Pero si no se puede No se puede ¿Qué hace el suelo? ¿Qué hace el suelo? ¡Lucas! ¡Daniel! 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 ¡Ven! ¡Lucas! ¡Está compulsionando! ¡Lucas! ¡Llevemoslo! ¿Tú estás loca? ¿Por qué se daste la puerta si insiste en un salón de belleza? Hay algo allá afuera que me está persiguiendo, ¿dónde tenemos que salir de aquí? ¿Cómo que te estás siguiendo algo? No... no te entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tengo mucho miedo! No, no habrá. ¿Puede ser la sombra? No, no habrá. ¿Puede ser la sombra? Chicas, ¿y ustedes? Y yo, profe. ¿Yo estoy pintado aquí o qué? Ah, perdón. Chicos, ¿y ustedes? ¿Qué hacen acá? Es que una sombra me está persiguiendo. Ella es una estérica. Está mal de la cabeza. No le creas, profe. Pienso que estás equivocado, Esteban. Escucha y todos pongan atención. Siéntense. Estaba en el bosque de mis abuelos. De repente caminando me perdí y comencé a sentir algo extraño. A lo lejos veo un bulto. ¿Qué es un bulto? Una sombra a lo lejos. Comencé a correr y me dirigí a la casa de mis abuelos. Noté que cada vez más me internaba más en el bosque. No sé, era como si la sombra me manipulara para seguir en él. Mi corazón palpitaba súper fuerte. Era como si me iba a desmayar. Pero luego fue como un milagro. Vi la luz en la oscuridad. Profesora, es lo que yo también sentí. Es extraño. En Cauquenes aún no han resuelto los casos de los niños desaparecidos. ¡Vamos! ¡Niko! ¡Amiri! ¡Qué bueno que me salgaste en Charler! ¡Vamos! ¡Agérdate para las uñas! ¡Ven, apúrate! No puedo concentrarme. No puedo mover aquella lata. No se trata de no poder. Se trata de hacer. Pero tienes que controlar tus emociones. Recuerda, tú puedes. Tienes que confiar en ti. Tienes que controlar quién eres, lo que eres y tu entorno. Tienes que ser el mundo. Aúntate. 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 Usted. Aúntate. 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 ¿Te acuerdas que jugamos a la casa la otra vez? Si, repitamos el juego. Aúntate. No. No es nada así. Vamos a jugar. Estos son tan tontos y creen en mi historia tan falso Es cierto, para mí que estos cabros como perdió son porrachos del alto, es que si yo No, ¿qué te pasó a mí? No Miren, se supone que nosotros habitamos la realidad que podemos ver, en donde habitan las cosas que podemos tocar La ciencia teórica señala que existe otra dimensión Pero, 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 profe, 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 entonces, ¿eso quiere decir que en otra dimensión hay alguien más flojo que yo? No, Esteban, tal vez algo más oscuro Puede que las sombras sean del otro mundo Profesora, tengo algo que decirle, yo tengo que ir a unos hachos muy importantes sobre los casos de las personas perdidas y también por tanto un cano de mal Más bien, a nosotros dejamos la historia en este sitio pueda ayudar, me veo un poco preocupada Perdón, chico Disculpen, es mi imposo Chao, chico Chao, chico Carajo Chao, chico Ni, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!